¿Mensaje de Gonul? ¿Quién lo envió? Gonul no me podría haber escrito. Ven a la esquina de tu casa. ¿Estoy en un auto negro? ¿Con qué esas tenemos? ¡Vaya! ¡Vaya! Miren a esta chica. Incluso envió un auto. ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Suéltame! No tienes para qué obligarme. Me subiré sola. Oye, idiota. ¿Qué estás mirando? Cierra la puerta. Rápido. ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué pasó? Estás lleno de dudas, ¿verdad? No. Estoy seguro. Miran se la llevó a la fuerza. Eso dice tu boca, pero tu corazón dice otra cosa. Mira, Azat. Está bastante claro que no la conoces bien. Para ser sincera, yo tampoco conozco bien a Reyyan, pero sí sé lo decidida que es. ¿No te das cuenta? Tú te cuentas toda una historia respecto a Reyyan, ¿sí? Ninguna mujer acepta de vuelta a un hombre que le ha hecho tanto daño. Nadie debiera hacerlo. Cuando Miran llegó hasta la mansión y quería que le dieran a Reyyan, pude verlo. Reyyan miraba a Miran llena de odio. Si hubiera querido irse, se hubiera ido. ¿Por qué aguanto tanto tiempo? Una vez intentó irse, pero después volvió a casa. Está bien. Tal vez no te ama de ese modo. Pero sí te tiene afecto. No sé bien cómo lo hiciste, pero de algún modo convenciste a Reyyan. Así que... Disipa esas dudas en tu cabeza. Reyyan no fue por voluntad propia. Miran se la llevó a la fuerza. ¡Sálga del auto! ¡Basta! ¡No me toques! Me subo sola y me bajo sola, ¿quedó claro? ¿Qué le pasa? Tranquilo, yo voy sola. Vaya, vaya, vaya. Esperaba ver a Sultana. Pero en cambio me encuentro con la gran Aziz Aslanbey. Esta sí es una sorpresa. Pero no le resultó, ¿sabe? Quería que viniera a la fuerza, ¿verdad? Pero no lo consiguió. Vine aquí por voluntad propia. ¿Por qué querría traerte aquí a la fuerza? Digno de una chica Sadoglu. Ni siquiera son capaces de encender una vela, pero piensan que pueden hacer estallar un volcán. Entonces dígame por qué me trajo hasta acá. Señora Carrusel, deje de dar vueltas, por favor. Dígame lo que quiere. Vas a decirme dónde se encuentra tu hermano. Así que quiere que entregue a mi hermano, ¿verdad? A diferencia de tu abuelo, eres muy estúpida. Aunque estabas al tanto de las circunstancias, preferiste quedarte callada. ¿Qué quiere decir con eso? Solo la verdad. Sé que escuchaste el plan que teníamos. Y optaste por ocultarle la verdad a tu familia. No hiciste nada para evitar que el apellido Sadoglu no fuera deshonrado. Tú y yo sabemos por qué hiciste eso, ¿verdad, Yaren? Yo no hice eso. Ni siquiera te atrevas a engañarme, muchachita. Ahora, vas a decirme de una vez dónde está tu hermano. No lo sé. Bueno, ese no es mi problema. Lo vas a averiguar y me lo vas a decir. Me puedes contactar al teléfono de Gonul. ¿Quiere que le diga dónde está mi hermano, verdad? ¿Cree que dejaré que lo mate? Todavía no lo entiendes, Yaren. No sabes que así si Aslanbey tiene armas mucho más eficaces que una tonta bala. No juegues conmigo. No tienes idea de lo que soy capaz de hacer si me desafían. Ya dije lo necesario. Descubre dónde se encuentra tu hermano y luego llámame. ¿Qué pasará conmigo? ¿Cómo se supone que vuelva? Has demostrado tener mucha imaginación. Hallarás la manera. Usa esas piernas temblorosas. Caminar hasta tu casa no te matará. No te matará. Amén. ¿Qué voy a hacer ahora? No sé ni dónde estoy Señora Esa chica, Yaren, nunca entregará a su hermano ¿Por qué se molestó en hacer todo este trabajo? Eres tan ingenuo como ella, Mahut Eres valiente, pero no inteligente Mi intención nunca fue que la muchacha me entregara a su hermano A través de ella los Adoglu se enterarán de lo que pasó hoy Gracias por ver el video